El general Porfirio Díaz, sin darse cuenta, se fue enamorando de su sobrina Delfina, hija de su hermana Victoria Díaz. Años después, Porfirio obtuvo una dispensa matrimonial por consanguinidad para poder casarse con su sobrina Delfina. Las historias de Jazmín Delfina nació el 20 de octubre de 1845 en Oaxaca. Delfina fue el producto de un amor prohibido entre su madre, Victoria Díaz, y su padre Manuel Ortega, un científico importante en Oaxaca que ya estaba comprometido en matrimonio con Serafina Fernández de Arteaga. Cuando Victoria le avisó a Manuel que estaba embarazada, éste le dijo que no podía hacerse responsable de la niña y mucho menos reconocerla. Victoria no fue capaz de afrontar el hecho de ser madre soltera y dejó a su bebé en la puerta de la casa de Tomás Ojeda, quien se convertiría en el padrino de la niña. Delfina fue bautizada como hija de padres desconocidos. A pesar de eso, Delfina terminó criándose al lado de su madre y su abuela Petrona Díaz, a quienes ayudaba en las labores domésticas. Ellas le enseñaron a leer, escribir y sobre todo le enseñaron a coser. Cuando Delfina tenía 11 años, murió su madre Victoria, por lo que tuvo que irse a vivir a la casa de su tía Nicolása Díaz, hermana de Porfirio Díaz. Porfirio convivió con su sobrina Delfina los primeros ocho años. Después tuvo que irse de Oaxaca debido a sus compromisos militares. Pasaron más de 10 años cuando Porfirio volvió a ver a su sobrina que ya era toda una mujer. Inmediatamente se sintió atraído por la joven y sin duda lo mismo le pasó a ella, pues Porfirio se había convertido en el general más importante de México y gracias a su fama y prestigio era el consentido del presidente Benito Juárez. Sin hablarle de sus sentimientos a su sobrina, Porfirio tuvo que volverse a ir de Oaxaca para continuar su lucha contra los franceses y contra el emperador Maximiliano. Estando lejos de Delfina y extrañándola, Porfirio le escribió una carta que decía lo siguiente. Querida Fina, estoy muy ocupado y por eso seré demasiado corto. Es evidente que un hombre debe elegir para esposa a la mujer que más ama entre todas las mujeres si tiene seguridad de ser de ella amado. Y lo es también que en la balanza de mi corazón no tienes rival. Faltándome de ser de comprendido y correspondido, y sentados estos precedentes, no hay razón para que yo permanezca en silencio, ni para que deje al tiempo lo que pueda hacer inmediatamente. Este es mi deseo, y lo someto a tu juicio, rogándote que me contestes lo que te parezca con la seguridad de que si es negativamente, no por eso bajarás un punto en mi estimación, y en este caso te adoptaré judicialmente por hija para darte un nuevo carácter que te estreche más a mí y me abstendré de casarme mientras vivas para poder concentrar en ti todo el amor verdadero de un padre. Si mi propuesta es de tu aceptación, avísame para dar los pasos convenientes y puedas decírselo a Nicolasa. Pero si no es así, te ruego que nadie sepa el contenido de esta, que tú misma procures olvidarla y la quemes. Si me quieres, dime sí o no, claro y pronto. Yo no puedo ser feliz antes de tu sentencia, no me la retardes. Me despido, llamándome sencillamente tuyo. Seis días después, Delfina le contestó. Mi muy querido Porfirio, no sé cómo comenzar mi contestación. Mi alma, mi corazón y toda mi máquina se encuentran profundamente conmovidos al ver los conceptos de aquella. Yo quisiera en este instante estar delante de ti para hablarte todo lo que siento y que mis palabras llegaran a ti tan vivas como son en sí. Me resuelvo con todo el fuego de mi amor a decirte que gustosa recibiré tu mano como esposo a la hora que tú lo dispongas. Después de su contestación, Porfirio movió todas sus influencias para obtener una dispensa matrimonial por consanguinidad y así poderse casar con su sobrina. Porfirio fue a hablar con Manuel Ortega, padre de Delfina, para que la reconociera legalmente y así pudiera contraer matrimonio de una manera digna. Tiempo después, Porfirio Díaz convertiría a su suegro en senador por el estado de Oaxaca. Delfina y Porfirio se casaron por el civil, por medio de poderes, lo que significa que Porfirio le dio el poder a su pariente Valverde para que lo representara el día de la boda, pues Porfirio se encontraba en Puebla luchando. Casi al mismo tiempo de la boda, en Guerrero, estaba naciendo Amada, una hija ilegítima de Porfirio Díaz. Amada llegaría a ser sin duda la hija favorita de Porfirio. Cuando él llegó a la presidencia, convenció a Rafaela Quiñones, madre de Amada, para que la niña se fuera a vivir con él y Delfina, quien la trataría como una hija más. El matrimonio entre Porfirio y Delfina era un matrimonio de respeto y amor. Pronto llegaron los hijos. Nació Porfirio y Luz, que serían los únicos hijos que llegarían a la edad adulta, pues los otros cinco hijos que tuvieron murieron al nacer o a muy temprana edad. Delfina se sentía muy deprimida por la muerte de sus hijos. Sentía que era un castigo de Dios por haberse casado con su tío. El 2 de abril de 1880, Delfina estaba dando a luz por octava vez. Había nacido una niña, a quien llamaron Francisca Victoria. Pero la felicidad les duró poco. 27 horas después del nacimiento, Francisca murió a causa de una anemia congénita. Delfina no lo soportó más y cayó en depresión. Ya no tenía fuerzas para seguir viviendo. No pudo recuperarse tras el parto. Delfina sentía que se estaba muriendo, así que le pidió a Porfirio que se casaran ante los ojos de Dios. Con tal de complacerla, Porfirio acudió ante el arzobispo de México, quien agilizó los trámites y dispensó la consanguinidad entre los contrayentes. El arzobispo le pidió a Porfirio que firmara y escribiera una carta donde declaraba que su religión era la católica, a pesar de haberlo negado anteriormente. En la madrugada del 7 de abril, un sacerdote casó a Porfirio Díaz y a Delfina Ortega, quien al día siguiente, a las 9.30 de la mañana, murió. Trece años duró el matrimonio. Delfina nunca se sintió feliz de ser la esposa del presidente de México. Ella era una mujer sencilla, tranquila y discreta, que nunca intervino en la vida política de su esposo. Sufrió en silencio la pérdida de sus hijos. Murió pensando que todo había sido un castigo de Dios por haberse casado con su tío. Queridos amigos, esta fue la gran historia de Delfina, la primera esposa de Porfirio Díaz. Díganme si les interesa que les cuente la vida de Carmelita, la segunda esposa de Porfirio, quien solo tenía 17 años y Porfirio 50 cuando se casaron. O también está la vida tan interesante de Amada, la hija ilegítima y sobre todo favorita de Porfirio. Espero sus comentarios. Muchas gracias por escucharme. Les mando un gran saludo.